La doctora 303 de Educación 2 de Mayo también desfilando frente a la tribuna oficial y también frente al público que se encuentra apostado a lo largo de esta pista de desfile expectando uno a uno el desarrollo de esta ceremonia protocolar los sabios mensajes de nuestro Presidente de la República en el sentido que el Maestro está para enseñar no para destruir Mujer Yerubica tu aprendizaje, ahí está Y no podía faltar pues la Municipalidad Provincial de Yerubica señores Continúa desfilando aquí el programa de educación de otra de las instituciones educativas de Huánuco Es una ceremonia protocolar por el aniversario de Huánuco que encabeza el Presidente Ollanta un mal atazo en la ciudad de Huánuco Con el desfile concluirían esta ceremonia protocolar Son varias delegaciones que han concurrido en este desfile Así es como lo han señalado es una transmisión en vivo de TV Perú en cadena con Radio Nacional a nivel nacional es una transmisión de la ceremonia central en homenaje al aniversario número 473 de la ciudad de Huánuco Esta ceremonia se realiza frente a la Laguna Artificial Valle del Río que se encuentra ubicada a un kilómetro aproximadamente de la Plaza de Armas de esta ciudad Con mucha responsabilidad mucha opción llegan justamente a este lugar lugar tradicional de los desfiles que tienen el aniversario de Huánuco La Laguna Piña del Río ya tiene un proyecto de alcalde listo para ejecutarlo y modernizarlo sin quitarle todo aquello que conservamos a través de los años Pueden realizar ustedes de todo el desfile su paseíto en toque Utilidad Institutora 306 Puerto Inca Logros de Aprendizajes Este es el programa estratégico Este es el desfile en homenaje al aniversario de la ciudad de Huánuco protagonizada por la población a través de las diferentes instituciones que conforman esta ciudad señalar que el departamento de Huánuco está ubicado en la parte central del Perú entre la cordillera occidental y el río Ucayali la ciudad por el decreto 24 de noviembre de 1823 su plaza de armas se diga en el año de 1825 y en la actualidad se mantiene la operativa pileta de granito de 4 metros de fila oposición Quinesa Dirección Regional de Salud Los especialistas, los profesionales de proteger la salud del Pueblo Continúa aquí destilando en este momento la Dirección Regional de Salud también de Guánuco. A propósito de salud el presidente ha señalado que va a respaldar varios proyectos en el sector salud de Guánuco. Ha señalado que van a trabajar proyectos con el gobierno regional y el gobierno local. A efectos de brindar salud a la población que más lo necesita de esta localidad. El mandatario ha señalado que también la salud es una forma de achicar la brecha por cuanto existe un problema en la salud que no llega a los que más la necesitan. Para tales efectos de mandatario, ha señalado pues, reitero, va a trabajar diversos proyectos para brindar este servicio a la población. nacionales de la ciudad de Guánuco. El presidente ha señalado que si no hay salud, no hay educación, no existe igualdad. Tampoco inclusión social. es por ello que su gobierno continúa trabajando para que exista esta igualdad y por consiguiente se dé esta inclusión social que están, por la cual se está trabajando este gobierno. continúa en este momento en coordinación con defensa civil otra delegación que trabaja en Guánuco. Son brigadas de rescate hermanos de la salud que brindan salud en los lugares que más lo necesitan de esta región. presenta también la dirección regional de agricultura de Guánuco. Nuestra región tiene un potencial increíble en el sentido de la ciudad Ahora le corresponde a la dirección regional de agricultura de Guánuco a propósito de agricultura. el matatario señaló en su discurso que se debe trabajar en la agricultura y en la agroexportación. Señaló que hay que darle valor a la tierra. Nosotros vamos en estos momentos a tomar algunas impresiones de la población que se ha dado cita en este desfile desde nuestros puntos de transmisión. Vamos a conversar aquí. Señor, ¿cómo está? Bien en el desfile. Julio César Quispe. ¿Qué le parece esta actividad que está realizando en homenaje a la ciudad? Muy bien, pero me dio muy bien la cita al presidente de la República. Es la primera vez que ha sido un matatario. ¿Cómo se siente usted con esta celebración que ha tenido dignos invitados aquí? Sí, me alegro. Bastante, todos los guanos cuesta de alegre. ¿Cómo está? ¿Qué tal? También está temprano en el desfile. ¿Qué le parece este acto conmemorativo de su ciudad? Muy bonito. ¿De dónde viene usted? Soy de acá de Guano. en Huánucos. ¿Cada año se celebra de esta forma o esta vez es más especial? Esa vez es más especial. Esa vez es más especial. Es algo nuevo que el presidente esté aquí, la persa, ella, la marina. regionales que tiene que el presidente ha dado para la ciudad. Claro. Para el desarrollo de la ciudad. Claro. Es un gran desarrollo para Huánucos y para todo el Perú también. Muchas gracias. Vamos a conversar aquí también con otras señoras. ¿Cómo está, señor? Buenas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí, guanuqueño. Guanuqueño también. Luis Castañeda Alosio. ¿Qué le parece este desfile? Como primera vez durante mi insistencia veo estas cosas y la visita del señor presidente de la República. Y estoy orgulloso de todo eso, de todos los proyectos que tiene él para Huánuco que siempre siempre está por olvidado. ¿Cuánto más usted la promesa del presidente de trabajar para el desarrollo de Huánuco? Efectivamente, con ganadería y felicidad por parte de todos los huánuqueños. Muchas gracias. Acá hay señoras también que están aquí con... Hay un sol bastante imponente sin embargo ustedes están acá expectando este desfile. ¿Qué le parece este acto central? Está emocionada señorita por la presencia de nuestro presidente de la República. Es la primera vez que observamos a un presidente de la República. La promesa que ha hecho el presidente de apoyar en el desarrollo de Huánuco está trabajando en varios programas. Muy bien, muy bien. señorita y agradecemos muchísimo a todos los huánuqueños por su preocupación de Huánuco. Muchas gracias señora. Veo que está con su visera. Hace mucha calor aquí. Efectivamente el homenaje al Perú. Al Perú y a Huánuco. Muchas gracias. Al Perú por la presencia de la República. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Especialmente para participar de esta actividad. De esta ceremonia. Es bonita. La agricultura Huánuco a la presencia de Huánuco. No, no, sí. Está bien. Bueno, esto es el sentir de la población que se encuentra aquí en esta ceremonia protocolar que encabeza el presidente Iván Tumala, la cual pues está culminando, se encuentra en la fase de desfile cívico militar. Nosotros continuamos acá dándoles detalles a todo el país a través de TV Perú y Radio Nacional en cadena respecto a lo que acontece en esta ceremonia protocolar que encabeza el presidente de Antaumala. Continúan aquí desfilando las diversas direcciones regionales de Huánuco, como en este caso agricultura. hay una producción espectacular de papa. Desarrollándose la ceremonia por el aniversario 473 de la ciudad de Huánuco. Presenciamos también agro rural que pertenece al Ministerio de Agricultura. Ahora le corresponde el turno solamente a los sectores que tienen relación con la agro industria y la agricultura. Recuerdo también que el presidente en su discurso ha señalado que va a trabajar de la mano con las autoridades de la región Huánuco. Como por ejemplo en proyectos para el agua y desagüe dotar de estos servicios a la población también la construcción de veredas. Huánuco es un departamento que se caracteriza por tener tierra fuerte pero sí ha indicado que estos gastos se tienen que hacer con transparencia. Se cultiva igualmente café y caña de azúcar y por supuesto que en asuntos ganaderos también hay el cruce del producto entre semental de la raza cebú y vacas criollas que es el IDMA es el Instituto